La Casa de la Cultura y la Convivencia de Usulután busca impulsar los espacios de recreación y sano esparcimiento en conjunto con la municipalidad y otras instituciones, quienes se suman este año al Festival de Huevo Chimbo o también conocido como Huevo de Pascua. Incentivar a participar a la juventud, a la niñez, a los adultos que puedan unirse. Digamos que habrán tres cestos y cada uno tiene la dinámica de los huevos. Entonces, de la comunidad vamos a invitar a participar y el premio va a estar dentro del cesto. Ahí van a estar más de una docena de huevos y toda aquella persona elige, toca cuál huevito va a ser el que va a querer que le revienten y lo que va dentro es suyo. Entonces, cualquier persona dice yo quiero que ese huevo me lo revienten y si ahí le sale un billetito de a 20 dólares, que bueno. Entonces, ese es el premio, es una dinámica, pero también lleva la posibilidad que le salga el huevo real, crudo, en condiciones. Es parte de la dinámica, le da jocosidad, le da alegría, entusiasmo, la comunidad lo vive. Esta actividad se realizará en el sector conocido como Paseo El Calvario el próximo sábado 13 de abril, donde se busca dar crecimiento turístico y apoyo al comercio del sector. Vamos a partir de las 6 de la tarde, queremos una concurrencia del pueblo usuluteco, va a ser un sano esparcimiento. El objetivo principal es crear una cultura y crear una atracción distinta en el paseo, la cual vamos a fomentar a través de estos festivales. Después, posteriormente, este comité que hemos creado nosotros va a seguir trabajando porque traemos más sorpresas. Así que queremos escuchar a todos los que estamos emblocados en ello. Es por ello que decirles, la invitación está hecha para este próximo 13 de abril, que asistan y que puedan estar presentes y podamos tener un bonito evento que va a ser del realce y la atracción de todos los usulutecos. Dicho evento se suma a las medidas de prevención de violencia en el municipio y el comité realiza la invitación a formar parte del mismo, asistiendo a las reuniones logísticas todos los lunes a las 2 de la tarde en la Casa de la Cultura del municipio. Informo para Noticieros Sucesos, Aru Martínez.